Hola gente bella, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Hoy les traigo una edición especial Hacemos un haul de Avellaneda No olviden suscribirte al canal si es que todavía no lo hicieron Acuérdense de activar la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise cada vez que subimos nuevo video Y si todavía no vieron el video del pan dulce que hice Se los voy a dejar por acá para que lo miren Hoy vamos a salir completamente de la cocina Yo sé que los que me siguen, ya hace un par de videos anteriores Saben que todo lo que vengo subiendo es relacionado a cocina Pero hoy quise hacer algo súper distinto Porque un poco me lo pedían ustedes Y un poco yo también quería salir de hacer siempre lo mismo De hacer cocina A mí me gusta realmente hacer los videos de cocina Me divierto un montón Pero también quiero probar cosas nuevas Y espero que les guste realmente un montón este video ¿Pero dónde queda Avellaneda? Esa es la gran pregunta Yo sé que mucha gente que está viendo el video ya sabe que es Avellaneda Pero hay mucha gente que no Entonces lo voy a explicar Queda en Argentina, Buenos Aires, Capital Federal, Partido de Flores Ahí hay una calle que se llama Avellaneda y la Corta Nazca En ese lugar ¿Qué sucede? Encontramos ropa más económica Entre comillas podríamos decirlo El gran secreto de encontrar la ropa más económica Es que venden prendas al por mayor Lo interesante de la compra esta al por mayor Es que vos vas a una tienda y te podés llevar dos prendas distintas Y te las venden al por mayor Desde dos, tres prendas Eso es dependiendo del local obviamente Y ahora sí, aclarado esto Empecemos con este haul Gente bella, empecemos Miren la remerita que me compré Espero mostrárselas bien Igual después yo me la probé para que la vean Esta remerita la pagué Es una remerita básica, blanca, hermosa Y la pagué 400 pesos Chicos, yo no fui sola Fui con mi hermana Que quiero que le demos un buen aplauso a mi hermana hermosa Que también nos va a estar mostrando sus outfits Estaban 400 pesos cada una Y compramos dos remeritas Yo una, mi hermana otra En ese mismo local Quiero decirles que me llegó una gran decepción Ya de entrada se los digo Compré un short que está hermoso Lo puse dentro de una bolsa Porque quiero conservarlo así Que esté nuevo Pero no me entra Chicos, no me entra el short Es talle 36 Miren, yo quiero mostrárselo Lo hermoso que es este short Divino Esto lo pagamos Los dos en oferta Mi hermana se compró uno Y yo compré otro Pero bueno, no me entra el short Así que lo voy a vender Este lo pagué 750 pesos Igual acuérdense que yo siempre les estoy dejando Las direcciones de los locales Acá abajo Entonces, quiero mostrarles la tercera prenda Que compré Que es un pantalón hermoso Es un pantalón simple, sencillo Que como ven ya lo usé ¿Por qué ya meten ustedes? Este lo compré en un outlet Me encantó la calidad Es hermoso Es un estilo alto Precioso Simple No tiene mucho más que decir 600 No, perdón 590 pesos Igualmente Acá en la descripción Están todos los precios No se preocupen Súper barato Y súper económico Miren, también me compré esta remedita Que yo en casi todos los locales La avería 550 pesos Pero en este local la pagué 490 pesos Me encanta porque tiene todo este detalle acá Y la remerita se abre Es hermosa realmente Quiero mencionarles que Esta remera ya la usé también Y la lavé Y no me di cuenta para cuando estaba grabando este haul Así que la remera está media mojada Pero miren, es hermosa La tela es divina realmente Y esta remera En el local donde la compré Mi hermana se compró una biker Y yo compré esta remera Eran solo dos prendas Y pudimos llevarlo al formayor Por último gente bella Este vestido que ven acá Que lo tengo puesto Que me encanta realmente También lo compré en una tienda de flores Yo les voy a dejar la dirección Me salió 790 pesos Hermoso, precioso Me encantó realmente este vestido La calidad que tiene este vestido Es muy fresquito Ideal para este verano Y qué decirles Estoy enamorada de este vestido Les presento a mi hermana Brisa Miren qué hermosa que es Tiene esa remerita Que la compramos a 400 pesos Con la oferta de dos remeras El short lo compramos con el short Que no me quedó 750 pesos pagó Y miren esa biker hermosa La pagó 490 pesos La combinó con esa riñonera Que le queda hermosa Ella también quiso comprarse Dos outfits para navidad y año nuevo Ese vestido que ven Le salió nada más y nada menos que 700 pesos Lo compramos porque estaba de oferta Tiene todo lejante Juelas Es hermoso Y ese blazer blanco que lo amé profundamente 600 pesos nada más Miren ese detalle en la espalda Me muero Le queda hermoso realmente Por último tenemos Este conjunto de saco Y pantalón largo De vestir hermoso En color rojo La remerita era mía Les aclaro Pero el pantalón lo pagó 1090 pesos Y el saco 1290 Bueno gente bella Espero que les haya gustado un montón Este haul súper distinto La verdad que estoy muy emocionada Aclaración Quiero contarles que yo para trasladarme Hasta allá hasta Flore Me fui en Uber Así que en cuanto a permisos Yo sé que muchos preguntan La realidad es que en Capital Federal Ya no piden permisos para ir Viajar en colectivo En transporte público Yo creo que ya se puede hacer Pero yo fui en Uber Porque era mucho más fácil Mucho más rápido llegar Llegamos en dos minutos La vuelta también volvimos en Uber Otra cosa que quiero aclararles Chicas Es que miren mucho Lo que es la calidad De la prenda Yo sé que mucha gente Va con la idea De comprar lo más económico Lo más barato Y hay prendas Que salen 100 pesos 200 pesos Pero hay que ver También la calidad Yo siempre Que voy a comprar una prenda Que voy a algún lugar Que compro una prenda La compro con la intención De que me dure De poder usarla Una temporada Y no solo una temporada Sino quizás un poco más Otra temporada más Entonces es importante esto Yo tengo mucha ropa de flores Porque no es la primera vez que voy Y son prendas que me duraron 4, 5 años 3 años Y realmente ahí es donde vos ves la diferencia Espero que les haya gustado un montón este video Y no olviden suscribirse al canal Si es que todavía no lo hicieron Darle me gusta a este video Ustedes saben que eso me ayuda a mi un montón Me motiva a seguir subiendo videos Dejarme algún comentario Buena onda porfi Y bueno Nos vemos en el próximo video